Hola amigas y amigos, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a hablar de un maravilloso punto de acupuntura. Seguramente ustedes se estarán preguntando en este momento, bueno, ¿y para qué me interesa eso si yo no soy acupunturista? No sé cómo ubicar esos puntos. Tranquilas, amigas y amigos, porque ya les voy a indicar. Pero, ¿qué beneficios nos da este punto a nosotros? Fíjese usted que uno de los primeros beneficios que nos da este maravilloso punto es que nos mejora la salud en general. Eso es formidable. Un solo punto, estimados amigos y amigas. La otra característica o beneficio de este punto es de que nos ayuda a mejorar nuestra digestión. Eso es algo que nosotros sabemos que normalmente tenemos problemas a nivel digestivo casi todos. Y el tercer punto es que previene el envejecimiento, sobre todo cuando hay dolores, etcétera, ese tipo de cosas que ya por la edad, pues esto nos ayuda. Bien, ahora pasemos entonces a lo que les interesa a ustedes y es ubicar ese punto. Fácilmente, está debajo de la rodilla, un poco abajito tenemos dos huesos que ya se los vamos a enseñar, que es la tibia y la fíbula. El más grande es la tibia, que está exactamente debajo de nuestra rótula o la rodilla. Y un poquito abajo vamos a encontrar donde se unen estos dos huesos y en el centro de ellos, pues vamos a ubicárselo acá con la ayuda de Panchito. Acá ustedes pueden ver, esta es la rótula. Entonces aquí abajito, ustedes siguen con su dedito, van a encontrar esta división, este huequito que hay acá, donde estos dos huesos se empiezan a separar. Y en ese punto, donde está el puntito rojo, ahí van a ustedes a presionar suavemente. ¿Cuánto tiempo? Entre 30 a 60 segundos, o sea, medio minuto o un minuto. Pueden hacerlo varias veces o por la mañana o por la tarde. ¿Qué tipo de presión vamos a dar en esa área? Suavemente. No es muy fuerte. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy en el punto correcto, estimadas amigas y amigos? Sencillamente yo voy a ubicar esa área debajo de mi rodilla, voy a sentir, todos sentimos eso, aunque estemos gorditos, donde se dividen estos dos huesos, tanto la tibia con la fíbula. Entonces ahí, exactamente donde está el inicio que les mostraba hace un momento, que es precisamente este. Ahí hacemos una leve presión y vamos a sentir una sensación como entre algo incómoda y pues agradable. Ubicando ese punto, nosotros hacemos una pequeña presión. Ahí podemos hacerlo si estamos sentados, viendo televisión, comiendo, etc. Y nos agachamos con el dedito, principalmente el dedo medio y hacemos presión ahí suavemente de 30 a 60 segundos. Y ustedes van a empezar a notar cómo mejora su digestión, se sienten con más energía, de hecho. Y dentro de eso, pues, invitamos el envejecimiento prematuro. Saludos amigos y amigas. Si les gusta este video, ahí abajito, por favor, suscríbase a nuestro canal, International Biological College. Y si visita nuestro canal de YouTube, tenemos más de 800 videos en los que usted va a encontrar de todo para darse gusto. Saludos amigas y amigos.